Bienvenidos a todos ustedes a este mi programa con las lecturas de las cartas. Tengo muchos mensajes que compartir contigo. Acabamos de pasar unos días muy especiales que fue el Día de las Madres. Así que tengo que felicitar a todas esas madres que lleguen mucha salud, mucha abundancia, mucha prosperidad para todos ustedes y sobre todo el poder de la unión y la felicidad en sus hogares. Vamos a ver qué sale en estas lecturas. Pongan mucha atención porque tengo muchas cosas que decirle. Virgo. Virgo. Dice las cartas que tú te has cansado de conquistar los corazones de personas que no agradecen. Que te has cansado totalmente. Vas a tener una victoria muy grande. Pero veo muchos cambios a tu alrededor, especialmente a nivel social o a nivel incluso de relaciones interpersonales. Veo muchos cambios. Pero la victoria está contigo. Por algunas razones, algunas razones, están pasando estos cambios porque tú te estás preparando a los cambios. Tú estás dando una bienvenida a nuevas vibras, a nuevas energías. Veo a esa persona que te quiere reclamar. Esa persona que aparentemente quería de tus atenciones, según cómo se ve en las cartas. Tú has estado ocupado u ocupada. Estás en un punto donde tú no quieres que te quiten de tu concentración, de tu tiempo. De repente porque tienes problemas o porque tienes que resolver muchas cosas. La suerte también está de tu lado, aunque veo que hay una persona queriendo esconder algo que te conviene. De repente esta persona tiene miedo a que llegue una oportunidad para ti o a que otra persona se te acerque. Todo lo que tenga que ver con construcción, con organización, con remodelación. Las energías están bien fuertes en estos momentos. Por eso vemos una línea de copa con el número 12 de copa, el 1 de copa, el número 4 de copa. Empiezas a organizar, a construir, a remodelar muchas cosas o algo en específico que es importante para ti. Y también mucho cuidado con invertir tiempo en personas mal agradecidas. Dice aquí en la carta que no todo el mundo agradece. Y mira cómo te sale aquí la carta del Joker o el del payaso. Una persona que no está valorando lo que estás haciendo por ella. O por el tiempo que piensas invertir en ella. Piensa, trata de ver. Al momento de tú notar que no te están apreciando, no gaste más de tu tiempo. No gaste más de tu energía. Usa ese tiempo para ti. Usa ese tiempo para complementarte, para hacer tus proyectos, para hacer tus planes. A veces que un plan que es pequeño, ya sea negocio o ya sea actividad. Cuando ven a ver, es lo mejor porque llega a crecer. Nunca sabemos hacia dónde vamos porque todo tiene un propósito en la vida. Dios tiene un propósito contigo y tiene que dejarlo fluir. A veces pensamos que incluso se puede progresar con la aceptación de otras personas. Y no es así. Tú tienes que darte aceptación tú mismo, tú misma. Para que se dé ese progreso, para que se dé esa evolución. La suerte está por llegar. Pero vemos la carita de la moneda mirando hacia el lado contrario de la información de las cartas. ¿Por qué? Porque hay algo bueno que tiene que llegar para ti, pero no llega. Así que tú tienes que abrir esa puerta. Recomiendo que prendas velas amarillas al lado de flores. Que pongas un jarrón de flores, tu vela amarilla y que pida por el progreso. Pero que pida no medio minuto, no. Trata de sentarte unos dos, tres, cinco minutos. Medita, pide. Trata de hacer conexión con la vida. Hay muchas cosas que tiene la vida para ti. Para nosotros. Que lo dejamos perder por un momento por estar pensando en otras cosas. Por querer ver un entretenimiento. O hacer una llamada de algo que verdaderamente no te va a complementar. Así que vale la pena que tú te dediques ese tiempo para ti. Ese momento de meditación. Con tus ángeles, con Dios. Contigo mismo. Trata de hacer esa meditación. Trata de hacer tus tareas espirituales. Veo ese documento. Ese papel tan importante que se tiene que procesar. O que tiene que llegar. Que se tiene que desenvolver. Ya sea de tu persona o de un ser querido. De una persona que es importante para ti. Se abren puertas y caminos a nivel de comunicación. Con esa persona que está enojada. Y que no quiere ser amable contigo. Cuando nosotros nos encontramos con personas así. Que son tan difíciles. No podemos perder mucho tiempo con ellas. Dejamos fluir la situación. No funcionó un buen comportamiento con esa persona. Bueno, entonces esperamos para una próxima. Y cuando viene a ver puede cambiar las cosas. Las personas también se cansan de las negatividades. Y yo veo a esa persona con negatividad. Dice aquí en las cartas que si tú demuestras debilidad. Que tú demuestras que te preocupa su cambio. Y que tienes miedo. Que estás triste. Estás deprimido. Estás deprimida. A veces la persona en vez de reaccionar. Esa persona que está intoxicada por dentro. Lo que hace es que termina abusando. Terminan pisoteándote más. Por eso siempre muestra una cara de una persona que tiene paz. De una persona que está contenta y feliz en su vida. Sobre todo y siempre le he dicho a ustedes. Se tienen que amar a ustedes mismos. Para que la gente te ame. Para que tú reciba el amor. Tú tienes que amarte a tú mismo. Si no, ¿dónde está la magia del amor? Si tú mismo no la enciendes. Hay muchas confusiones con situaciones del pasado. Para algunos de ustedes familiarmente hablando. Para otros de ustedes. Con personas que han quedado mal contigo. Que no han dado justificación de su pensamiento. De sus actos. Personas que de repente tú quieres. Pero tú no sabes qué pasó. Por qué se alejó. Por qué. ¿Cuál fue la razón de su cambio? Yo pienso que tiene que ver mucho con el detalle de la comunicación. O con el detalle de las cosas. Que hay veces que hay personas que tienen problemas. Y no lo dicen. No quieren decirlo. No quieren decir sus problemas. Entonces. Inmediatamente nosotros. Tratamos de buscar una justificación. O una explicación. Y. A veces. Personalizamos lo que tiene la persona. Y decimos. No, esa persona no me quiere. O no me respeta. O no se quiere llevar bien conmigo. Y no nos estamos dando cuenta. Que esa persona tiene un problema. Y que no te está diciendo de qué es el problema. Por eso siempre es importante mostrar nuestro aspecto positivo. Una fuerza que salga de nosotros. Que sea positiva. Para que en algún momento la persona confíe en ti. Y te diga lo que está pasando. Y que te diga. Bueno, ¿sabes qué? Yo he visto que por más que he tenido una actitud negativa. Yo veo que tú siempre estás en una actitud positiva. Déjame decirte mi problema. Para ver si tú me vas a apoyar. Ahora, si es una relación. Y tú le estás diciendo a la persona. Tú estás encondiendo algo. Porque encondiste el teléfono. Porque andas con misterio. Yo no sé. Si estás conociendo a alguien. La persona con su problema se va a alejar. Y va a pensar. Definitivamente no tengo apoyo. Mejor no voy a confiar. Y se va a alejar más. Y más. Y más. Que son cosas que pasan muchas veces. De repente ya esto pasó. Pero es bueno que tú sepas. Que no es por tu culpa. Si no son por problema. Lo vemos con el número 9 de espada. Problema que tiene esa persona. También puedo visualizar números. Donde dice. Que a nivel laboral. Estarás muy concentrado o concentrada. Especialmente en hacer justicia. Una justicia que viene muy positiva. Para ti. Abriendo puertas y caminos. A nivel de lo que es el amor. Vemos oportunidades. Para aquellas personas solteras. Para aquellas personas. Que no han complementado. El plano del amor. Va a haber. Una oportunidad. Vamos a decir. Que de dos meses. A un máximo de cinco meses. Que vas a estar mirando. Como esas nuevas oportunidades. De conocer a alguien. O de que alguien se te acerca. O de que alguien está tratando. De. Vincularse contigo. A veces no todo es el amor. De repente son personas. Que se quieren asociar contigo. De repente son personas. Que quieren compartir contigo. De repente. Es que hay personas. Que te admiran. Y quieren convivir. Esa experiencia contigo. Esa seguridad. Que tú tienes. Que aparentemente. Te va a ayudar. A viajar. A esa reunión. Especialmente. Aquellas personas. Que están buscando trabajo. Veo. Esa reunión. Esa. Entrevista. Que vas a recibir. Que va a ser todo un éxito. Y el número seis. De basto. Es porque tienes que tener. Mucho cuidado. Donde deja tus cosas. De valor. A veces dejamos un teléfono. En una mesa. Nos entretenemos. Y no es buena idea. Por diferentes razones. Vamos a ver. Lo que sale. En la carta de tu ángel. O por lo menos. De un ángel. Que se quiere comunicar contigo. Y tiene un mensaje. Para ti. Vamos a ver. Cuál es ese mensaje. Tan importante. Que ese ángel. Quiere llevar para ti. Ok. En nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Sacamos la carta. Y dice. El arcángel Jeremías. Todo va bien. Este es el mensaje para ti. Todo va bien. El arcángel Jeremías. Dice. Todo se muestra exactamente. Como debe ser. Y la situación. Tiene ventajas ocultas. Que pronto comprenderás. Muchas cosas pasan. No sabemos por qué pasan. Pero detrás de estas. Hay algo importante. Que se va a desarrollar. En tu vida. Algo muy importante. Que te va a ayudar. A procesar. A entender. Y sobre todo. A recibir. Una buena energía. Y lleguen muchas bendiciones. A sus hogares. Gracias por acompañarme. En esta lectura. No olvides suscribirte. Si aún no lo has hecho. A dejarme un comentario. Debajo de este video. Y a compartirlo. En tus redes sociales. Sobre todo. Si te ha gustado. Lo que has escuchado. En esta lectura. No te vayas a ir. Sin darle. Un me gusta. Estarías apoyando. Este canal. Y le pido a Dios. Al universo. Que seas bendecido. Y que sean abiertos. Todos. Tus caminos. Muchas gracias. 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 Gracias.